Mira Héctor, ¿lo que te traigo? ¿Un regalito para ti? No ¿Cómo que no? ¿No lo vas a abrir? No ¿Y eso? No es un regalo... Que no quiere abrirlo, oye, que dentro hay una foto ¿Y está dedicada a ti? No Te lo agradezco mucho, pero no A la vista está, que es un incondicional del Atlético de Madrid De todas formas, permíteme que te la enseñe Que oye, aquí está la foto con casillas Sí, sí No, vale, le manda recuerdo de mi parte Y ya está Le saluda muy atentamente O sea que de la foto, nada de nada La foto vamos a olvidarnos de momento Podría hacer así perfectamente Pues yo me la guardo, pero sí que contigo me gustaría descubrir todo lo que hay aquí dentro Un tour por el carderón, vamos ¡Qué manera de aguantar! Este es el restaurante Es por Arena, es un restaurante temático del Atlético de Madrid Donde acostumbramos a tomar algo antes de empezar el partido Y aquí está el museo que imagino que tú habrás pasado Unas cuantas veces Que a nadie se le olvide que el Atlético tiene mucho también que contar Muchos, muchos trofeos El Atlético de Madrid es un equipo grande, histórico, por número de trofeos ahora mismo es el tercero de España De entre todos los presidentes que ha tenido el Atlético de Madrid Yo he conocido a Jesús Gil y Enrique Cerezo como presidente del Atlético de Madrid ¿Y qué te parece el actual presidente del Atlético de Madrid? Bueno pues, Enrique Cerezo por supuesto un hombre con un saber estar exquisito, de los pies a la cabeza Y razonable, me parece un presidente adecuado El origen de vuestro club, ¿no? Exacto Colchoneros ¿Por qué se llama colchoneros? Bueno pues, si mal no tengo entendido, hace muchos años los colchones eran del color de las camisetas que llevamos hoy día Y así de simple, ¿no? Así de simple Y el punto donde siempre vengo y me paro dos minutos a recordar Es ese mausoleo que he dedicado a la Europa League Antigua Copa de la UEFA Vamos a verlo Y Supercopa de Europa Eso fue el 2010 2010 La última temporada, la que se está transcurriendo ahora mismo, ¿cómo la analizas? A ver, extraña Extraña porque, bueno, pues somos uno de los clubes que más dinero se ha invertido A principios de temporada no ha sido todo lo exitoso que estamos deseando Pero bueno, todavía queda margen de reacción, queda tiempo para poder reaccionar Y yo estoy convencido de que se sacará adelante esto, hombre Las nueve ligas que tiene el Atlético de Madrid Con sus correspondientes Copas del Rey arriba y Copas del Generalísimo ¿Cuál fue la última liga que ganó el Atlético de Madrid? En 1996 Estas dos copas componen el doblete El doblete del año 96 de liga y copa Allí tenemos la evolución de lo que han sido las camisetas del Atlético de Madrid Y junto a la camiseta nueva, la tienda, ¿no? La tienda del Atlético de Madrid Te contabas antes que acaba de ser padre Por segunda vez, ¿no? Por segunda vez, de una niña, Claudia, tiene cuatro meses La afición atlética abarca desde el nacimiento hasta la muerte O sea que, eso hay que vestirlo Si abrimos el cajón de esto Puede salir, puede salir No podemos encontrar cosas como esta, ¿no? Sí, sí, algo saldrá ¿Y con esto se habrá brindado en alguna ocasión? Se ha brindado en alguna ocasión especial Sobre todo el año pasado cuando conseguimos los ansiados títulos que esperábamos Despertador que lo podamos usar para despertarnos hasta la mañana Para amanecer un buen amanecer No es el mismo despertar O también para que te recuerde la hora del partido También, también No, que suene, que diga Oye, que tengo que irme para allá O no hace falta que no recuerde nada No hace falta, no hace falta El recordatorio del partido no es necesario Ni ante ningún medio electrónico ni nada de eso Se lleva en el corazón Fíjate, nunca había estado aquí No sé si tú En la sala de prensa ¿Contento, feliz? Muy contento Ha sido una victoria muy importante Lo que ven los jugadores antes de salir por aquí al campo Que es lo que tienen que ver Que es esto El escudo del Atlético de Madrid y defenderlo, ¿no? Exactamente Esto es lo más grande que tiene Atlético de Madrid Y cualquier jugador debería dejarse la piel por él La primera vez que esto pisa el césped del Calderón ¿Es así o no? Es la primera, es la primera, sí No he tenido nunca el honor de pisar este césped Fue una emoción importante ¿Y dónde te sientas para ver los partidos? Allí En la puerta aquella, ¿no? Exacto ¿Y cómo se ve el campo desde aquí? Pues es una perspectiva muy diferente Es más grande de lo que parece ¿Te va a dar nostalgia cuando vaya ahí dentro de tres años de lo previsto? Yo creo que vamos a un estadio mejor Con unas instalaciones mejores Más cómodas para todos y demás Y sin olvidar que esto lo llevaremos siempre en el corazón Y que es una casa donde dejamos muchos, muchos y buenos recuerdos Desde luego Pues ¿sabes lo que aquí hace falta? Ya que estamos en el centro del campo Aquí hace falta un balón, ¿no? Pues aquí tenemos el balón del Atlético de Madrid A ver, cuatro toques, Héctor Cuatro toques ¿Qué es un derbi para vosotros? Es el partido del año para nosotros El día del Real Madrid Es un partido que se vive intensamente Desde que pones en el primer momento del día el pie en el suelo Ese día ya es diferente Por algo, por algo es diferente Estamos haciendo a lo largo del programa Una porra entre todos Y falta Héctor Uno, dos Uno, dos Uno, dos Un resultado posible, ¿no? Sí, sí Muy viable, ¿no? Sin duda, sin duda Vale ¿Cuál es tu portería favorita? Favorita, aquella Si lo metes, tu resultado seguramente Se va a llevar a cabo Uno, dos, ¿no? Estupendo Me falta el reflejo No era buena esta Gracias No un stop y después un viaje por Madrid en autobús ¿Te parece? Estupendo